¡Hola, chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en el Fire Emblem. Comenzamos el capítulo número 20, Batalla en el Árbol. Pues nada, tras un breve encuentro con nuestra madre, vamos a ver contra quién nos toca enfrentarnos para terminar de salvar este... este... mundito. A ver qué pasa. ¿Por qué se va a ir allí? Las esperas del dragón divino dormen allí. Debe querer destruirlo. No podemos dejarlo seguir haciendo lo que le pude. Tenemos que ir a la próxima. Para proteger al mundo y para evadir a Darius. Tenemos un gran problema, todos. Los portales de la Tierra han abierto todo el Atollus. Los fiendes están buscando de ellos. No podemos descargar nuestros pies. Vamos a ir directamente a la Tierra del mundo. Eso es... Sí, eso es lo que pasa, ¿no? No puedo ver un movimiento ganador. Nos hemos descargado a todos en una lucha desesperada. Lo siento. Tú estás tomando demasiado crédito. Navar está bien. Nosotros podríamos haber participado fuera de su sentencia de responsabilidad. Pero todos hemos elegido estar aquí con vosotros. Esa fue nuestra decisión. Además, así que no te descargas, no hay manera que podamos perder. No importa lo que malas las cosas se parecen, no pierdas el corazón. Nunca olvides que estamos con vosotros. Usaremos todo nuestro poder para cerrar los pasos antes de vosotros. Después de todo, todavía tenemos que agradecer a ese dragón por todo el problema que ha causado. No podemos perder con tantos amigos que creen en nosotros. ¡Mirámoslo juntos y descargar el dragón de Chaos. ¡No se sabe a quién le va a atacar! Bueno, bueno, bueno. Ya nos toca. A ver. A ver. Tenemos ahí el pedazo dragón. Tres maguitos. Vale. Mapa táctico. A ver. El Ryoma. Vamos a mandarlo directamente aquí. Vale. Vale. Frederick. Tú te vas a venir para aquí. Luego, ¿quién más está? Está Corrin. Corrin, Corrin, Corrin. ¿Tú qué? Tú para aquí. Y yo me voy a venir a este bastión de aquí. Vale. Yo creo que toda la zona de la derecha va a estar bien cubierta por estos pedazos de personajes. Vamos a optimizar todo. Vale. Y comenzamos la batallita. A ver qué pasa. Vamos a ver. Vamos a ver. Ay. Me tengo que cortar este pelo. Me ha afeitao, pero me tengo que cortar este de aquí arriba. Igual me rapo. Ay. Vamos a ver. Vamos a ver. Sí, sí, sí. El inventario. Voy a ir hacia abajito. Y lo que os digo. Yo me voy a encargar de la parte... Eh. Xander, tú neta a mí. Agrupados. Claro que sí. Vamos para allá. ¡Buah! Hay un mogollón de... de enemigos aquí, ¿eh? ¿Cómo me va a molar este capítulo otra vez ahí a matar a mil? ¡Otro maguito! ¡Venga, fuera, amigo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ey! ¡Le di sin querer! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué desastre! Así me gusta. Vale, 29. ¡Eh! ¡No le he matado! Vale, ya tenemos ahí a Frederick bastante a tope. Vamos a matar esto rapidito. Venga, vamos a darle ya aquí la ulti. Y nos dejamos de leches. No nos entretenemos mucho. Que seguro que el capitulito es largo. Vamos a acabar con este jefe de bastión rápido. Ah, no he cogido al jefe de bastión en ese combo. Venga, venga, venga. Oye, hay unos cuantos aquí. Vamos a hacer ahí... A quitarnos. Otro capítulo más en el que vamos a... Vamos a arrasar con mil antes de dar dos pasos, ¿eh? ¡Ah, el príncipe heredero! Vale, vale, vale. Vale, el sabio estaba por aquí. ¿Dónde está? Tiene que estar por aquí. ¿No? Ah, juraría que lo habían indicado por aquí. A ver. Frederick. Corrin está ahí en dificultades. Así que... Para aquí. Corrin, Ryoma. Ryoma está bien... Ah, si está con Lisa. Lisa, tú para aquí. Vamos a intercambiarle los papeles... Contra la origa. Corrin, Ryoma, Frederick. Frederick. Frederick, tú vente para aquí, hombre. Vamos a matar a este. Corrin, Ryoma... Takumi. ¿Tú qué? Tú para aquí. Voy a abrir yo esas y ya está. Sakura. Tú, 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 para aquí. Y luego ya estoy yo. Vale. Esto es nuestro. Vamos a matar aquí a un par de ellos más. Y me voy a ir yo al otro bastión. Por aquí abajito. Y luego ya subo a activar ese botoncito verde. Vale. Ryoma ha conquistado eso. Perfecto. Vale, vale, vale. Ahí está, contra un sabio. No puede ir por ahí. Vamos a matar a este ya nada más llegar. Ahí con el combo con Sander. Que este sí que nos sigue el ritmo de ir a caballo. Que hay a veces que en otros capítulos sí que me ha costado que los personajes con los que nos agrupamos... No siguesen el ritmo. Este sabio, fuera amigo, fuera. Lárgate de aquí. Vamos a coger... No cogemos a ninguno más. Igual me precipito un poco. Tenía que haber matado a alguno más, seguro. A ver, ¿qué tal está el sabio? Y muerto. ¡Perfecto! Bien, Takumi. Gran tirador. Vale. Vamos a matar a este jefe de puesto. Y me voy a meter aquí. A ver, vamos a matar a... Esto. Activo esto. Venga, vamos a matar a esta origa. Se abren ahí bien. Y oye... La vena de dragón abierta. Vale. Derrotados. 700 aquí. Vale, perfecto. Podemos subir por aquí. Sí, ¿no? Por aquí se puede ir. Aquí tenemos un bicharraco de estos enormes. Y vamos a darle pal pelo. 51. Nivel 51. Ni tan mal Rowan, ¿eh? Así le damos candelita en rama a todos. No, mierda. Bueno, hay unos cuantos ahí a los que matar. Y vamos a matar a este también. Uh, que sabe por ahí. Bueno, tranquilo. Que ahora vamos para ahí. Que sí, que mato ahora a los... A los sabios estos. Tranquilo, Mart. Ahora les busco. Ahí estamos. Oye, había unos cuantos más. Yo me había metido en medio de unos cuantos más para tratar de aniquilar a todos. ¿Solo 43? Pues toma otros 43. Oye, Sombra. Amigo mío. Vamos a alejarnos un poquito. Que no se proteja. Y llego y le hago la ulti. Tranquilo, hombre. Si este parece Frederick. Esta sombra parece Frederick. O no, amigos. Chavalote. Fuera. Venga, Sombrita. Fuera. Otra muerte más. Venga. No me la líes. No me entretengas. Que tengo que ir a matar al dragón naco. Vale. Esto está abierto. Vamos a ver a este. Jefe de pastión. Bueno. Pero es que... Son de Chichinabo. ¿Dónde está el otro sabio? El otro mago. Venga. Loco. Una ulti. Y pa' casa. Y... Vámonos. ¿Le matamos? Sí. Le matamos. Tengo unos cuantos aquí. Unos cuantos amigos, eh. Ahí. ¿Dónde está? Uh. A ver. Vamos a junto de Ana. Antes de que cierre la tienda. A ver si puedo acceder a ella. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahora voy a por estos. A ver. Anita. Y Anita. Anita, dinamita. ¿Dónde estás? Ey. Me he perdido. Pensé que Anita estaba aquí. ¿Quién estaba aquí? Esto era Río, hermano. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Ofwer! ¡Of course! La misión se ha empezado. A ver. Este es Ryoma. Vale. Ryoma aquí. A por este arquero. Anda, mira dónde está. En la otra punta. Me cago en la leche. Corrin. Tú vete para aquí. Frederick. Tú a por estos. ¿Quién más está? Lisa. Tú a por este. ¿Quién más está? Sanders. Joder. Ninguno podéis con nadie, ¿eh? Me cago en la leche. Pues tú a por este. Es que los arqueros te los fundes en nada. Pues a por este. ¿Hay alguien más? Ninguno más. Pues vamos rapidito. Los enemigos han lanzado un ataque muy bien. Voy por aquí. Venga, a este lo mato que de un golpeazo está fuera. Está fuera y venga. Venga, Ana, no cierres la tienda. He derrotado a mil enemigos. Pues claro. Eso es muy sencillo. Venga. Anita, no lo cierres. Frederick ha llegado a su destino. Muy bien. Aquí me gusta mi pergamino. A ver, vamos a matar a estos. Rapidito. Me he entretenido bajando hasta aquí, la verdad. Matamos a este. Y a este no le queda nada. Fuera, venga. Muere. Así me gusta. Aquí hay otro de estos. Vamos a hacer la ulti nada más llegar. Para evitar los rollos. Así me gusta. Lléveteme. Y muere esto. Vale. Perfecto. Vamos a matar a este jefe de puesto. Vale. Vamos a matar al que esté aquí. A los que estén aquí. Activamos la ulti. Rápido, rápido, rápido. Y vamos a meternos ahí en el medio. Que hay que quitarle las barreras. Vamos a ir hacia arriba. Ey, había otro más aquí. Ah, no. Ryoma. Me cago en la leche. A ver. Ryoma. Tú. Ryoma. A por este. Es que no sé qué hacéis ahí vosotros dos. Tú, Sakura. Por este. Understand. Pues que se note, ¿eh? Ya que me pilla de camino. A ver, es que tengo que bajar a la tienda para tratar de completar un poco más el juego. A ver. Vosotros. Fuera. Darme ahí bien cositas. Perfecto. Me encanta que Lisa haya acabado con este. Vamos a matar a este de camino. Le golpeamos con Frederick también. Siempre hay que apoyarse de vuestros compañeros. Perfecto. Ginete pesado. Pero para pesado ya estoy yo. Ya no me callo ni debajo del agua. Vamos a quitarnos esa sombra que tenemos delante. Gran Lord. Claro que sí. Vale. Acabamos con esta sombra. A ver. Ey. ¿Qué ha pasado ahí? La animación. Es que ves, estas cosas fallan mucho. Es la pena del juego. El juego es un juegazo. A mí me está encantando. Pero tiene estos fallos. Es igual que pasa con las animaciones del FIFA cuando se enfrentan a los árbitros. Pasa un poco así. ¿You ready? Of course. Venga, venga, venga. Venga, sombrita. Si tenemos aquí a Rioma. Me he cambiado y no sé cómo. A ver. Quiero pasarme... Ahí. A mi amigo Rogue One. Que por algo es mi amigo. Ah, es que es una sombra de Rioma. No me había fijado. Claro, así el otro se me parecía... El otro se me parecía a Frederick por una clarísima explicación. Ahí. Quería saber cómo estaba. Luchador ha caído. Pero bueno. Mata a Rioma ya de una vez. Con esta ulti. Venga, 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 venga. Vamos a ir hacia abajo. Vale, perfecto. Eso es lo que quería hacer. Takumi sube de nivel. Me parece genial. A ver, así me gusta. Voy a ir por aquí. Vamos a quitar a este. Vamos a quitarnos a este jefe de bastión. Power to real. Pues claro, el poder es especial. Es real. Y vamos aquí a acabarlo. Vamos hacia abajo y vamos a tratar de... A ver, este jefe de puestero me da la risa. Vamos a por este. Acabamos con ellos rápidamente. Así me gusta. Así me gusta. ¿Quién sube de nivel? ¿Quién sube de nivel? Xander, príncipe heredero. Vale. Tengo que ir al otro lado del mapa, me parece a mí. Así que vamos a subir por aquí. Ey, no, por aquí. Perdonad. Perdonad, que me lío. Vamos a matar a ese jefe de puestero ya de camino. Por mucho que te protejas, amigo. Estás más muerto que el muertelini. Y... Vamos a subir por aquí. Sí, estoy dando un poco de rodeo, lo sé. Pero mirad todos estos en línea. Todos en línea para que yo acabe con ellos. Así me gusta. Vamos a acabar con todos estos bicharracos. Tenemos el cofre arriba de todo. El cofre sí que... No sé si iré a por él. Porque no nos da nada especial. Vamos a acabar con este jefe de puesto. Perfecto. Continuamos para bingo. ¿Qué? ¿Quién está aquí? Está Xander. Xanderini. ¿Y cómo abro yo esto? Me va a ir a tocar ir hacia abajo. Cago en el Aesor. ¿Quién sube de nivel? Sin mi permiso. Vale, vale, vale. Grande, Corrin. Sí, vale. El monstruo ha caído. Igual tenemos que ir por arriba. Y no ahí a la derecha. Por aquí. Vamos por aquí. Puedo meterme por aquí. Vamos, vamos, que no vamos. Y este jefe de bastión va a caer en un periquete. Venga, amigo. Go out of here. Que no te queremos por aquí cerquita. Eh, chavales. Vale, vale, vale. Uy, ¿este quién es? ¿Quién eres, amigo? ¿Quién eres? Así me gusta. Otro gimnete más. Y vamos a acabar con él. Dos mil enemigos. Vale, vale, vale. Hasta aquí. Vamos. Aquí tenemos una sombra. La sombra de nuestra querida Corrin. Así que vamos a activar el despertar. Ponerla frágil. Y con nuestro mega poder. Que antes no usé el despertar. Yo creo que por eso tardé tanto en matar a la... Eh, amiga. Amiga, que yo también sé jugar, eh. Así que no te flipes. Vamos, vamos, vamos. ¿Y cuántas? ¿Te queda un media vida? Pues muérete un poco. Muérete un poco más. Eh, como te he esquivado ahí, amiga. Esquívame tú esta, si te atreves. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Va a ser cago, va a ser cago, va a ser cago. No es cago. Es que me cago en... Venga, 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 venga. Venga, el combito... Ih, no me sale. Ahora, venga, venga, venga. Si tengo aquí a mi compañero Takumi para fortalecer ahí nuestro vínculo. No, 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 no. No activo en la otra dirección. Cago en la leche. Le di a ella. Había algo por ahí pululando. Pues parece que sí, que le di. Así que vamos. Vamos ahí con Takumi. Arrasamos con todos estos rápido. Perfecto. Ya está. Vamos a subir por aquí. Creo que por aquí. Creo que por aquí. Aquí no hay nada. Unos cuantos... Caballeros amigables enemigos. Pues mira, ya que estoy aquí, voy a coger el... El cofrecito. Y ahí tenemos el murito oscuro abierto. ¿Qué nos da? Pues vale. Matamos a este jefe de puesto. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. Nos toca bajar por aquí. Y habrá un par de... Un par de sombras. Así me gusta. Que se parezca a mí. Que tenga mi temperamento. Pero bueno. Nos sale aquí un parguela. Tirador. Takumi. Vale, vale, vale. Acabamos con el... Con los bicharracos estos. Acabo en nada, eh. Bueno, bueno, bueno. Se complica. Nos enfrentamos a nuestro propio personaje. Pero yo subo de nivel. Tú también subes de nivel, sombrita mía. Esto me recuerda... Ahora que está tan de moda el Dragon... Dragon Ball Fighters. Me recuerda un poco a las sombras de ese juego, eh. Vamos a activar esto. Cogemos a la sombra. Y cogemos a todos estos pedazos de monstruos asquerosos. Pues eso. Ahora en el modo historia del Dragon Ball Fighters. Eh. Ya he terminado. Pero si no me he enfrentado al dragón. Uy. Con un... Con un simple... Combo... ¿Logro terminar contra mí? No, esto no puede ser. Se abre esto. Esto es solo cinemática, espero. Pues que rápido acabé con la sombra de Rowan. Se supone que tiene que ser el más fuerte. Vamos a derrotarlo, claro que sí, amigos. Eh, pero aquí tenemos... Ah, ya decía yo. Pedazo Dragonaco, chaval. Pedazo Dragonaco. Vaya, 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 vaya. Pero ¿qué tiene ahí en el pecho? Un pedazo de agujero de tres pares. Fua. La verdad es que mola un huevo, eh. Esto me da a mí que se pone serio. Nos vendría... Nos vendría bien una Lisa que le atacase desde lejos. ¡Uh! ¡Siguiente capitulito! Siguiente capitulito vamos a tener a nuestro querido amigo. Pues nada, chavales, espero que el vídeo os haya gustado. Os prometo sorprender al dragón en el siguiente capítulo y acabar con él. Y nada, suscribiros al canal si así lo deseáis. Espero que os subáis al carro de esta familia. Y nada, llegados hasta este punto. Espero que me recomendéis a vuestros amigos y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis! ¡Suscríbete al canal!